En el 23 De las 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué A veces a las 12 el día A la una o a las tres A veces de madrugada Lo mismo al amanecer Se forman una revamparamba Que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y salen gritando Avísale al super Que nos estamos quemando Y no se sabe el fuego en dónde Una mañana dormía Y corriendo me tiré Por un grito que decía Hay fuego en el 23 Que se prendió la bombilla Y no se sabe cómo fue Yo lo sé Fuego Hay fuego en el 23 En el 23 Uno dice, uno dice Que fue a la una Y yo le digo que fue a la tres Hay fuego en el 23 En el 23 Ni nada coso, ni nada coso, monina Que lo pegaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Pero mamá, pero mamá Bendito fuego Tú tienes fuego bajo tu piel ¡Fuego! Que te quedan ¡Fuego! Gracias por ver el video. Caliente, soba. Hay fuego en el 23, en el 23. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!